A lo largo de los últimos tiempos hemos podido ver que en nuestro país no tenemos la mejor seguridad. Ahora la actriz Silvia Pinal vivió esto en carne propia. De acuerdo con un reporte del periodista Carlos Jiménez, unas personas se llevaron múltiples joyas de la primera actriz que ella guardaba en su caja fuerte, en su vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. En esta casa ella también resguarda grandes tesoros como la pintura que le hizo, el famosísimo Diego Rivera. Después este mismo periodista en otro mensaje agregó las fotografías de cómo quedó la casa de Silvia Pinal, después de que estas personas se llevaran múltiples cosas. En este mensaje Carlos Jiménez también escribió, así quedó la casa de Silvia Pinal tras el... Así dejaron las cosas regadas en distintas habitaciones del domicilio del Pedregal. Una enfermera de la actriz y un era Guzmán. Sin embargo, después de un tiempo, el periodista Carlos Jiménez también comentó qué fue lo que probablemente sucedió. Él agregó que una persona llamó a la casa de la actriz, diciendo que ella necesitaba sus joyas. Los empleados hicieron caso y las entregaron. En la emisión de Multimedios, Fabián Lavalle, mejor conocido como Fabiruchis, dijo lo siguiente Se me hace bastante raro porque la Pinal últimamente no tiene tanta gente en su casa. Ella está en la casa de Silvia Pasquel. Está fuerte la situación porque tiene que ser alguien que conoce los movimientos de la casa, saber llegar a la caja fuerte y poder abrirla. El presentador también recordó los contratiempos que últimamente ha tenido la familia Pinal con respecto al personal de servicio, por lo que también optaron por poner más seguridad a este inmueble. Según Fabián Lavalle, hay cámaras dentro de la casa, por lo que ahora las autoridades deberían de estar revisando las cintas, para ver qué fue lo que en realidad sucedió. Fabiuchis también dio a conocer que no se sabe si Silvia Pinal estaba dentro de su casa cuando ocurrió todo esto, o si tal vez ella se encuentra de vacaciones en Acapulco con su hija Silvia Pasquel por la Semana Santa. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que la primera actriz del cine mexicano vive este tipo de situaciones en su propia casa. En 2014 vivió una situación muy similar cuando estaba en su hogar con su hijo Luis Enrique. A través de distintos medios de comunicación, en aquel momento se dijo lo siguiente. El domingo 31 de agosto del 2014, alrededor de las 10 de la noche, la empleada doméstica abrió la puerta a dos sujetos que aseguraban llevar documentos de la Asociación Nacional de Actores para que Silvia Pinal los firmara. La empleada pronto se percató de que se trataba de una s***. Ella buscó refugiarse en la parte posterior del inmueble, donde se encuentra la casa que habita Luis Enrique. Dentro del alboroto que se desató, Silvia Pinal y su hijo se dieron cuenta de que algo extraño ocurría en la casa. Al tratar de indagar, los sujetos les apuntaron con un a** de f*** y terminaron enc***ándolos. Esto fue a Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.